Hola mis niños, ¿cómo están? Bienvenido a la clase número 4 de Ciencias Naturales con la profesora Lourdes Otanto del Liceo Campestre Montessori. Hoy vamos a trabajar con el tema llamado el ambiente. Pero en primer lugar yo quiero que ustedes piensen cómo es el ambiente, cómo está constituido el ambiente. Luego que ustedes vayan pensando van a buscar el cuaderno, el lápiz y el color rojo para empezar a copiar de forma ordenada el contenido. Acá tenemos, el ambiente está compuesto por varios factores como es la luz, el agua y el suelo. Siendo estos los elementos fundamentales para la sociedad y los demás seres vivos, ya que esto es fundamental para el desarrollo de una sociedad y de los otros seres vivos. Hoy empezamos a trabajar con lo que es la luz. La luz del sol es un componente fundamental para la vida, por lo general brilla durante el día. La luz le permite a las plantas fabricar su alimento y a los animales consigue ir a alimentos y viviendas. En primer lugar tenemos acá el sol. Dice que el sol es la luz natural. Entonces, nosotros tenemos que estar pensando ahorita, después de haber escuchado esto, ¿por qué debemos cuidar el ambiente? ¿Para qué lo tenemos que proteger? Ya que el ambiente es sumamente importante para el desarrollo de todos los seres vivos. Entonces, ¿cuál es la tarea que vamos a hacer con esta actividad? El rongo es en tu cuaderno, menciona la importancia de la luz para el ser humano. ¿Por qué es importante la luz? Para ti. ¿Por qué es importante la luz para los demás seres humanos? Bueno, entonces ustedes van a pensar y con ayuda de mamá y papá vamos a hacer esta tarea y la vamos a copiar en el cuaderno. Luego le tomamos una foto y me la mandan a mi whatsapp. Estaré al tanto. Besos, Dios les bendiga y nos vemos en la próxima clase.